¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk. Como ya sabéis, la última colección de Magic es Innistrad Crimson Bow, bueno, compromiso escarlata en español, y ya sabéis que la temática de la colección es vampiros, así que creo que traer un segundo mazo de vampiros al canal, otra versión distinta, es lo más adecuado teniendo en cuenta esto que os acabo de comentar. Hoy os voy a traer una versión Rakdos, es decir, roja-negra. Quitamos el color blanco porque el color blanco le daba un poquito más de variedad, más de amplitud al mazo, pero claro, también le daba un poquito más de inestabilidad en cuanto a base de mana, aunque aún así el mazo nos fue muy bien y realmente es un mazo que os recomiendo bastante. Y vamos a proceder a jugar una versión un poquito más agresiva, con las ideas más claras y más concretas, ¿no? Solamente color rojo, color negro y, bueno, pues las mejores cartas de esa combinación de colores. Vale, vamos a hacer como siempre un pequeño detect del mazo, os comento un poco las cartas que lleva, el porqué, etcétera, etcétera, aunque, bueno, la explicación va a ser muy similar a la del otro día que os traje a la versión con blanco. Y debajo del vídeo, en la descripción, como siempre también, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Bueno, como digo, es un mazo bastante agresivo, así que quieres jugar vampiros cada uno de tus turnos aprovechando todo el mana disponible, porque el mana es un recurso del que tú dispones. Por tanto, como el turno se acaba y ese mana no lo has gastado, estás perdiendo mana, así que estás perdiendo recursos. Y eso no es bueno, lógicamente hay que intentar aprovechar todos los recursos de que uno dispone cada uno de los turnos. Y por ello exprimimos al máximo la curva de mana, gastando todo el mana posible en cada uno de los turnos. Es decir, turno 1, criatura de coste 1, turno 2, criatura de coste 2, turno 3, criatura de coste 3, y así sucesivamente. Vale, y eso lo vamos a comenzar con Sibarita de Voldaren, coste 1, 1-1 que hace un daño y pone una ficha de sangre, las fichas de sangre luego las podemos utilizar, lo cual está genial. Y luchadora del foso de Falkenrath que por un solo mana pega 2. Las dos criaturas son vampiros y las dos criaturas tienen buenas habilidades. Concretamente esta luchadora te puede dar un poquito de manipulación de biblioteca, es decir, robar alguna cartita. Es cierto que tienes que sacrificar a un vampiro y descartar una carta, pero robas dos, no está nada mal. Puedes sacrificar una Sibarita de Voldaren cuando el rival tiene ya criaturas más grandes en mesa y no vale para nada, pues la sacrificas y listo, no pasa nada, ¿no? O ella misma, ¿vale? Cualquier vampiro puedes sacrificar. Y para acompañarlas, y como digo, la curva de mana es muy importante, jugar con fuego, que es un removal barato, que solamente cuesta un mana rojo, y por tanto en la curva puede encajar bastante bien. Si en el turno 3 con 3 tierras quieres jugar una criatura de coste 2 y además un pequeño removal para criaturas pequeñas del rival. Si el rival no lleva criaturas, es una carta que sigue teniendo utilidad, y por eso es la carta que hemos elegido jugar en esta versión. Se la tiras a la cara al rival, le haces dos daños, y encima adivinas uno, ¿vale? O sea, es decir, miras la carta del top y la puedes dejar arriba o abajo. Eso es bastante útil, ¿vale? Cualquier cosita, por pequeña que sea, puede parecer irrelevante, pero es relevante. Vale, vamos a por el coste 2. En el coste 2, bueno, de hecho, este es trondo a plastacráneos, que es una tierra que hemos visto en miles de mazos. Se puede jugar como conjuro, como removal, la voy a echar a la columnita de las tierras, porque, bueno, no hace falta más menciones sobre esta carta que hemos visto millones de veces, ¿no? En el canal, la versatilidad que le da es muy importante, ¿no? Tierra o conjuro que destruye criaturas, lo que necesites en cada momento. Eso es muy bueno. No hace falta que la sigamos explicando. Entonces, coste 2. Vampira de la alta sociedad. Esta es una de las cartas que hace que el mazo sea más potente en cuanto a beatdown, en cuanto a agresividad y potencia a la hora de atacar al rival, ¿no? Porque, como probablemente hayas salido con criatura de coste 1 y hayas hecho perder vidas al rival, esta vampira de la alta sociedad va a entrar dando contadores más uno más uno a tus otras criaturas, a tus otros vampiros en juego. Y más adelante, en los siguientes turnos, lo hará con los vampiros que vayas metiendo en juego si ha perdido vidas el rival, lo cual es bastante probable en un mazo como este, que tienes hasta jugar con fuego para tirárselo la cara al rival directamente y hacerle perder vidas, o la propia sibarita al jugarla ya le haces perder vidas. O sea, es muy fácil que esta vampira de la alta sociedad dispare su habilidad y empiece a convertir tus pequeños vampiros en vampiros muy grandes. Cosechador de diezmos está muy bien porque hace muchas cosas. Por 2 pega 3, lo cual ya está bien, ¿vale? Está por encima de la media. Tiene una habilidad de entrar en juego que pone una ficha de sangre, lo cual está bien porque las fichas de sangre son útiles en este mazo. Y además puede matar criaturas del rival. Lo que hace es darle menos x menos x a una criatura del rival a velocidad de conjuro. Cuidado con eso. Donde x es la cantidad de fichas que controlas multiplicada por 2. Y la conjura sangre de Voldaren que funciona muy bien con fichas de sangre y como hemos visto ponemos muchas fichas de sangre. Por 2, 1, 2, 1, vuela. Vale, no está mal. Al menos tiene evasión, esa habilidad de volar, la hace difícil de bloquear. Y luego cuando ella o cualquier otra criatura muera, creas una ficha de sangre. Pero si controlas 5, son 5 fichas de sangre, cosa que no es nada difícil en este mazo, se da la vuelta. Y entonces ya tienes un 3-3, vuela por 2 de maná, que al comienzo del combate convierte una ficha de sangre en un vampiro 2-2 con prisa y volar. Y ella puede atacar, ¿no? O sea, realmente es bastante, bastante buena y es muy fácil conseguir que se dé la vuelta, como estaba comentando. Para completar en el cueste 2, agarra infernal. ¿Por qué? Porque el metajuego está lleno de mazos de criaturas agresivos. Entonces, no basta con jugar con fuego, necesitas complementarlo con otra anticriatura, es muy bueno. No te importa perder un par de vidas en este mazo. Así que vas a poder matar cualquier criatura por solamente 2 de maná a velocidad instantánea. Vale, coste 3. Bueno, es todo lo mismo de antes que os comentaba. Una tierra muy buena que te reanima criaturas del cementerio, ¿vale? Pero es la versatilidad. La puedo jugar como tierra el 90% todas las veces y habrá alguna partida que se larga, que juntas mucho maná, te haces un despertar de agadem de 6 o de 7 de maná, con lo cual reanimas 3 o 4 criaturas al juego y eso es una burrada. Florian, basta Gobaldaren. Es nuestra principal ventaja de cartas en este mazo. Es excepcionalmente bueno. Por 3 es un 3-3, pero con dañar primero, así que es muy bueno en las fases de combate, por ese dañar primero. Las estadísticas no son una locura, pero no está mal. Por 3 es un 3-3, está en la media. Y lo importante es la habilidad. La habilidad te va a dar alguna carta extra. Acordaos de jugar Florian antes de atacar, ¿de acuerdo? No después de la fase de ataque, que es la tendencia habitual en Magic, para no dar información al rival, ¿no? Bueno, pues ya sabéis lo que hace, ¿no? O sea, te da una carta extra. Bueno, puedes jugar una de las cartas exiliadas de entre X cartas, que son las vidas que haya perdido el rival, ¿no? En la segunda fase principal, la fase que hay después del combate, en la cual puedes jugar hechizos, tierras, criaturas, etc. Y luego, en el coste 4, la verdad es que este mazo es una burrada. Es que el coste 4 es una burrada en este mazo totalmente, porque hay unas criaturas monstruosas. Primero, vamos a comenzar con el proveedor de viales de sangre. O sea, esta carta es que está totalmente overpower. O sea, por 4 es un 5-6, vuela, arroya. Por 4 de maná. ¿Qué opinaría el Yuzhan Jin si levantase la cabeza y viese esto? Bueno, luego es que tiene una especie de pega. Pero es que no es una pega. Siempre que un oponente lanza un hechizo, ese oponente crea una ficha de sangre. Vale, va a crear muchas fichas de sangre y tal, pero tampoco las va a poder aprovechar demasiado. Sí, la propia manipulación de biblioteca que le pueda dar. Pero estas partidas en estándar no duran tanto. Así que esa manipulación de biblioteca cuesta maná, cuesta descartar cartas. Tampoco la va a aprovechar tanto que sí. Que la va a aprovechar es una pequeña ventaja que a cambio tú has puesto un monstruo en mesa. Pero es que este monstruo en mesa dice que siempre que ataque, obtiene más 1 o más 0 por cada ficha de sangre que tenga el rival. O sea, lo que parecía una ventaja para el rival esas fichas de sangre se puede convertir en su propia muerte. Si juega hechizos pone fichas de sangre y mi proveedor de viales ataca con más fuerza. 6, 7, 8 de ataque. Una burrada, una locura. La otra criatura de coste 4 que llevamos es ángel dama de deshonor. Es otra burrada. Por 4 es un 4-5. Para empezar las estadísticas ya están bien. Incluso un poquitito por encima de la media. Si consideramos que la media es por 4, un 4-4. Bueno, pues cuando entra en juego ella o cualquier otro vampiro, creas una ficha de sangre. Si entran 3 vampiros de golpe, creas una ficha de sangre, ¿de acuerdo? Y además se dispara solamente una vez por turno esta habilidad. El caso es que, como vas a tener muchas fichas de sangre, vas a poder aprovechar muchísimo su segunda habilidad. Pagas 2, sacrificas una criatura o una ficha de sangre y haces un drenar vida de 2. Generalmente con ángel mesa, si enderezas con 5 o 6 tierras, vale, vamos a poner con 4 o 6 tierras porque siempre es de 2 en 2. Si enderezas con 4 o 6 tierras, has ganado la partida en muchas situaciones. Solo gracias a ángel porque sacrificas las criaturas y sacrificas las fichas y haces daños extras y ganas vidas extras. Y eso es buenísimo, tanto contra mazos de control como contra mazos agro. A ver, no os voy a engañar. El mazo no es un tier 1, yo diría que no es un tier 2. Me gusta más la versión que os traje el otro día con blanco. Creo que esa amplitud, esa variedad que le da el color blanco lo hace un poquito mejor a este mazo. Y yo os recomendaría más la versión con blanco. Pero si queréis algo más directo, más sencillo y no tenéis buen mojo con el tema de la base de mana, probad esta versión Rack 2 que también os va a ir muy bien. O sea, no nos engañemos, sigue siendo buena, ¿vale? Sigue siendo casi, casi igual de buena. Si la otra es un... Pongamos de 0 a 10 en estándar, la versión Mardu para mí sería un 7 sobre 10. Esta sería un 6 y medio sobre 10. Sigue estando bastante bien, ¿no? Sigue siendo un mazo jugable y, bueno, que te va a dar algunas victorias en Ranked. Se puede llegar a Mítico con él, vas a sufrir, vas a sufrir intentando llegar a Mítico con él, pero se puede. Y, bueno, pues nada, vamos a darle cañita. A ver, Magic no me quiere últimamente. La verdad es que últimamente yo estoy jugando mal, pero también estoy jugando mal porque quizás estoy un poco desmotivado, porque es bastante constante esto. Me damos un Ligan aquí. Vale, esta mano está muy bien, de hecho, esta mano. De hecho, esta mano es bastante, bastante buena. Yo creo que con la mano que tenemos de costes bajos podríamos forzar a quitarnos una de las tierras. Salimos de primer turno con bicho, segundo turno bicho... Yo creo que sí, venga, vamos a ello. Es una muy buena salida, realmente. Ahora en el segundo turno, a ver si podemos atacar con esta luchadora. Bien. Y vamos a meter la Vampira de la Alta Sociedad en la segunda fase principal. Vale, hacemos perder vidas. Perfecto. Ya si robásemos la tercera tierra sería la bomba, porque podríamos permitirnos hacer cosechador más jugar con fuego. Yo me vuelo que el rival va a jugar a alguna criatura. No, azul-negra. Pues ya huele a azul-negro de control. Hemos robado la tierra, por cierto. Vale. Ojo, otro ataque de 5, ¿eh? Este rival se va a poner en problemas. Voy a dejarme este mana rojo enderezado, así que voy a sacar mana rojo de aquí pagando una vida. No os preocupéis por pagar una vida con esta tierra. Lo digo porque el jugar con fuego seguramente se lo tiramos a la cara al final del turno. Y entra con un contador más uno, más uno, como veis directamente de la Vampira de la Alta Sociedad, porque el rival ha perdido vidas y es un 4-3. Vale, pues parece... Ey, nos va a matar la luchadora. ¿Qué nos va a matar? Está leyendo las cartas, como veis se iluminan, ¿no? No me esperaba eso. No me esperaba eso, pero tampoco importa demasiado. Le voy a tener el jugar con fuego la cara. Así adivinamos. Uh, Sibarita. Nos gusta. Nos gusta porque hace perder vidas. Vamos a dejar arriba. Está en 11 de vida. Y de hecho, podemos hacer doble criatura el siguiente turno, que van a entrar ambas con contadores más uno, más uno, extras. Le he hecho el daño, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Atacamos de 5. Se quedan 6. Y ojo, porque esto ya le hace un daño de por sí. Se quedan 5. Y el cosechador entra también con un contador más uno, más uno, al igual que ha entrado la Sibarita. Entonces, aquí el rival lo que necesita es un auténtico milagro para deshacerse de 4 criaturas que le están amenazando tremendamente, ¿no? No, perfecto. La verdad es que hemos salido nosotros a pesar del mulligan. Luego hemos tenido una mano muy buena. Hemos tomado una decisión acertada, que es la de haber tirado una tierra hacia abajo, tras el mulligan. Y bastante bien, bastante bien. Bueno, la verdad es que no vais a salir así todas las partidas, lógicamente. Y el rival, aunque ha intentado defenderse, no ha podido hacer nada. Había un momento que yo creo que tenía 11, le he tirado... No, tenía 13, no me hagáis caso. Le he querido quitar más vidas de las que le estaba quitando realmente. Tenía 13, le he tirado la chispa a la cabeza, le hemos dejado en 11. Es que no sé por qué pensaba que le quedaban 11 y le dejaban 9, pero no, no, no. Me lo he inventado yo. Mi cabeza, mi cabeza que quiere más de lo que hay. Realmente, ¿no? Ya digo que... La verdad es que era un azul negra de control. Es un pairing complicado. Complicado, porque ya sabéis cómo son los mazos de control. Tanto la azul negra de control, como la azul blanca de control, como la azul roja de control. Con blanco... Bueno, perdón. Con blanco, con negro o con rojo. El color azul está muy fuerte. Es muy controlero y tiene muchas herramientas, ¿no? Bueno, en este caso sale el rival, pero la mano es buena también. Nos falta el doble negro para jugar a Sorin. Ay, Sorin, me olvidé contaros a Sorin. En el deck tech me lo salté. Me centré en las criaturas y no os dije nada de Sorin. Bueno, llevamos una copia de Sorin nada más. Se puede meter 0, 1 o 2 copias. Yo no metería más. Vale, como digo, tenemos jugada de primer turno, lo cual nos congratula. Y este Sorin, tengo sentimientos encontrados con él. Tengo sentimientos encontrados. El menos 2 está bien. Te pone un vampiro 2, 3, vuela vínculo vital, que está bastante bien. El más 1 está bien. No contra todos los emparajamientos, pero sí contra la mayoría de ellos. Vale, aquí... Oye, jugamos como contra mono azul, parece. Es posible que tenga otra desactivación de jugar y nos contraeste la vampira de la alta sociedad. Pero ya visteis lo que hace la vampira de la alta sociedad. Hace que todo sea mucho más potente. Vale, perfecto. Lo que podemos seguir esperando ya de nuestro rival es que nos va a subir criaturas a la mano constantemente. Ahí está. Esperanza en extinción. Pero el contador más 1 más 1 se pone. Lo único que, bueno, nos ralentiza, lógicamente. Puede ser monoblue. Monoblue de control, monoblue tempo... Son versiones de mazos que se están jugando bastante. Ya digo, el azul está muy fuerte. Combinado con colores... Nah, es con rojo, vale. Es una IC de turnos, probablemente. Y profetiza una carta que... Vete tú a saber qué carta está profetizando. Aquí lo más inteligente sería pagar 3 vidas. Para tener 2 tierras. Entonces, atacamos. Da igual el orden en el que juguemos las cartas, ¿vale? No, no daba igual. Podríamos haber hecho primero la Sibarita. Luego la Vampira. Y esto habría tenido un contador más 1 más 1 extra. No me he dado cuenta. Lo he hecho al revés. Mal por mí. Le habríamos hecho un daño extra. Que no vamos a hacer. Lamentablemente. Da igual el orden. No daba igual el orden. Tendríamos que haberlo hecho antes de atacar. Le habríamos hecho un daño más porque esto habría sido un 3-3 antes del ataque. Con el daño que le habríamos hecho perder con... La vida que le habríamos hecho perder con la Sibarita de Valdane. Bueno, pues dos partidas que hemos jugado. Dos partidas que el mazo ha salido bastante, bastante bien. Esto no va a ocurrir siempre. Ya os digo que estamos teniendo mucha suerte. Vale. Aquí la pregunta es... ¿Tendrá el rival un removal masivo? Puede que lo tenga. Y puede que nos gane gracias a ese removal masivo. Pero yo creo que vamos a seguir con la siguiente Vampira. El Florian es muy tentador para tener esa ventaja de cartas. Soy no vamos a poder jugarlo porque esta tierra entra girada. Es que el problema del Florian lo puedo jugar pero no vamos a poder aprovecharlo. Vale. Porque vamos a tener todo el mana girado de haber jugado el propio Florian. Estaría genial robarnos un jugar con fuego, ¿no? Se llama la carta, la del choque. La chispa. De coste 1 rojo. No ha sido el caso. 3-2-5-2-7. También me da miedo sobre extendernos y meter demasiadas criaturas en mesa. Así que el rival ahora tira un removal masivo y nos ha dejado a dos velas. Pero bueno, vamos a correr el riesgo yo creo. Con el Florian podríamos buscar simplemente una tierra. Y así intentar atacar con la colmena del ojo tirano el siguiente turno, ¿vale? Pero nada, vamos. A lo mejor. Vamos con la Vampira. No busco tierra de turno, por cierto. Vale, podríamos descartarnos alguna carta con estas fichas de sangre. Pero sinceramente creo que las cartas que tenemos en mano no merecen la pena descartarlas, ¿no? Vale, pues esta segunda partida, aunque el rival ha salido, le hemos llenado la mesa de criaturas y él no ha tenido ni removal al pequeño ni removal al grande. De momento ahora hace montaña, te mato todo. Hace incendiar la casa, ¿se llama? ¿Puede ser la carta la que hace cinco daños a todo? No, otra victoria, madre mía. A lo mejor estaba yo un poco equivocado con la versión Rack 2 de Vampiros y resulta que el hecho de ser mucho más directa, mucho más agresiva, le confiere un potencial mucho más ganador contra mazos de control. A ver si nos toca en la tercera partida contra un mazo agro, un mazo de criaturas, para ver un poco cómo se desenvolve contra mazos de criaturas, ¿vale? Porque a contra control hemos visto que si sales bien eres casi imparable, ¿no? La verdad es que hemos tenido un poquito de suerte quizás también con las manos y los rivales han tenido un poquito de mala suerte quizás con los remuebles baratos, que casi no se han tirado ninguno. A ver si nos toca una mono verde agresiva o una mono blanca agresiva y así podemos comparar. A ver si, yo qué sé, resulta que... Resulta que yo cuando he valorado esto en un 6,5 estaba equivocado y diría es un 7 o un 7,5. Vale, primera vez que no tenemos turno 1. Bueno, muchas tierras, ¿eh? Cuatro son muchas, pero bueno, vamos a quedarnos esta mano y a ver si se nos da bien. Vale, vamos a pedir aquí mana rojo. Jugaremos el cosechador del segundo turno para hacer la vampira de la alta sociedad de tercero. Mira, mono blanca agresiva. Genial, así podemos ver demasiadas tierras. No, no, ¿qué haces? Esta no la vamos a poder jugar porque no tenemos doble mana rojo. Las fincas de los Voldaren son solo mana para vampiros o incoloro para cualquier cosa. Así que... Así que mal. Podemos hacer doble criatura este turno, lo cual no está mal. Vale, lo mejor que nos podría pasar aquí es que el rival no atacase. O sea, no bloquease, quiero decir, perdón. También podemos matar directamente al adversario intrépido antes de que nos bloquee. Porque yo creo que si ataco nos va a bloquear, sencillamente. En cambio, ahora mismo se lo podemos matar activando la habilidad del cosechador de diezmos de sangre. ¡Pega! La pega para mí, me disgusta bastante, es que no podríamos poner contadores directamente con la vampira, ¿vale? Voy a matar directamente al adversario sin pensármelo porque creo que si ataco me lo va a bloquear. Y va a ganar tres vidas, así le ahorramos las vidas. Vale, finca de los Voldaren, luchadora del foso de Falkenrath, me encanta el nombre, ya lo he dicho más veces. Y Vampira de la Alta Sociedad pagando nosotros una vida. Y no pone contadores porque el rival no ha perdido vida. Por cierto, si el rival no tiene un removal para este proveedor de bieles de sangre, vamos a ver un... ¡Eh, what! Está jugando, ¿eh? No, o sea, me ha sorprendido un poco al principio. Pero la verdad es que esa... ¡Uh, el doble rojo! No voy a atacar porque... Bueno, a ver, podríamos atacar con la Vampira de la Alta Sociedad y nos bloquearía con el Iniciado Optimista, supongo. También podemos... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. También con el Estrón de la Plastacranos podríamos matar a las dos criaturas. ¿Le dejamos aquí un daño? No, las dos no las matamos. ¿Vamos atacar solamente con la Vampira de la Alta Sociedad? Bueno, si hace el doble block, podríamos plantearnos incluso el matar la Vampira Cogedora en lugar del Iniciado Optimista. Tengo aquí mis severas dudas. Vale, vamos a matar a Iniciado Optimista, es lo que hay. Lo hemos intentado, hemos intentado pasar y ahora viene el proveedor de bieles de sangre y él. Él va a querer jugar criaturas para robar cartas, así que... Esperemos que esas criaturas no sean fantasmas de aerorruina. Lo han sido la primera carta, zas, en toda la boca. O que no sean cátaros brutales, pero nada, ya digo. Nuestro gozo en un pozo roba cartas... Oh, no se ha ganado, no se ha ganado. Yo creo que ya a partir de aquí... Este robo es bastante bueno. Pero creo que habría que matar la Vampira Cogedora lo antes posible. Vamos a matarla porque es que la ventaja de cartas que le puede dar es demasiado abusiva. Vamos a matar la Vampira ya. Nos gastamos todo el mana del turno. Y ya el siguiente turno mataremos al fantasma de aerorruina que nos devolverá un 4-4. Poca broma con eso. No es un 5-6 bola roya que crece. La atacamos porque no debería bloquear. Parece que va a gastar la ficha de sangre, será que tiene más tierras en mano y le sobran. Ahora mismo la partida está totalmente a su favor. Fijaos, tenemos una carta en mano y él tiene 5. Y además el refugio anónimo en mesa. Con el cual parece que va a poder atacar porque ha juntado muchas tierras. Vale, otra molestia enorme que no matamos con jugar con fuego. Dos molestias enormes, este inicio optimista va a crecer, ¿no? Vale. Pues no está tan mal. Doble jugar con fuego. Yo creo que deberíamos atacar. Si bloquea le matamos a Rey Dane. Y si bloquea con el inicio optimista le matamos el inicio optimista. No está tan mal. Pero es que Rey Dane es bastante molesta. Vale, y el plan sería matar el fantasma de la ruina. Pero después de que ataque. ¿Vale? Sí, le va a poner un contador retis a eso. Pero bueno, nosotros lo vamos a bloquear con un 4-4 a su 1, 2. 2-3, 3-4. Lo matamos igualmente así que nos sigue valiendo. Va a atacar también... No, va a poner... Le pone dos contadores, cuidado. Quizás nos compensa recuperar el 4-4 ya antes de que le ponga contadores a esto. Vamos a hacerlo. Bueno, además, qué narices. Si le dejamos pagar, no vamos a poder matar tampoco el fantasma de la ruina. Había que hacerlo antes. Madre mía, casi la lío. Vale, buen robo. Buen robo. Si no puede matar esto, va a perder la partida. ¿Atacamos? No, no atacamos porque... Fijaos que el 5-6 puede bloquear a su adversario. A ver, si juega ahora un segundo adversario intrépido con dos contadores, nos revienta. No puede ser. Dos... Dos veces que hemos jugado el proveedor, los dos que tenemos en el mazo. Dos veces ha tenido el fantasma de la ruina. Vale. Crece esto... Buah, vaya pedazo de ataque. No podemos ni bloquear, fijaos. Nos comemos el daño. Buah, vaya partida. La verdad es que ha salido muy redonda la partida. Nada, no se ha ganado. Buena partida para el rival. Venga, no es tiempo de echar una cuarta partida, ¿no? Vamos 2-1. Igualmente, bastante bien. Le ha salido muy bien. Los dos fantasmas darán un ajuste para eliminar nuestras dos principales amenazas. Vamos a ver una última partida. Que sale un vídeo corto y luego me pedís que haga vídeos más largos. Luego no los ve nadie hasta el final, pero bueno. Lo miro en las estadísticas de YouTube. O sea, sé que no los ve nadie. Sé que la gente ve la primera, la segunda partida y luego ya pues va a ese... O sea, lo que queréis ver los vídeos, pues ver el mazo un poco cómo funciona y listo. O sea, si hacemos los vídeos a veces de 30 o incluso 40 minutos es porque, bueno, porque me entretengo, me divierto y me gusta, ¿no? Si no, no, quizás no merece la pena realmente. Por eso lo ideal sería bajarlos a 15 o 20 minutos, que es el tiempo que ve la mayoría de la gente, ¿no? La retención de la audiencia funciona de esa manera. Bueno, pues 3 tierras que entran giradas a menos que paguemos vidas. ¡Guau! Pero es cierto que tenemos primer turno, bueno, haría la luchadora supongo, segundo nos la vamos a quedar. Pagaremos millones de vidas y ya está. Es bueno que el rival nos juegue una isla de primer turno porque probablemente signifique que no es un mazo agresivo. De modo que si tengo que perder 6 vidas con estas tierras, no va a ser tan grave. Azul roja de control, vale. Otra hice de control, lo hice turnos. Lo que sea. Vale, vamos lo primero a atacar. Buenas noticias. Vale, estoy pensando si pagar una vida ahora o pagar 3. Venga, va, paguemos una vida ahora. Y quizás esta la podamos jugar girada más adelante y no pagar esas 3 vidas. Vale, vamos a ver con qué. A ver, tiene algo, ¿no? Lógicamente. ¡Oh, desactivación de jugar! Me ha dolido el alma ese counter. Me ha dolido mucho. Vale, iteración expresiva de tercer turno, su tercer turno, porque ha salido él. Y ahora ya estamos un poquito flojos. Si os fijáis, dos tierras, un agarro infernal que posiblemente contra él no sirva de mucho y un jugar con fuego que son dos daños pero que van vacíos. Es decir, es una carta que pierdes sin más, ¿no? Esperemos que no tenga chispa de coste 1 para matar esto. Vale, este robo está bien. Me gusta. Vale, perfecto. Vamos a jugar el estando de plastacráneos pagando 3 vidas para meter doble criatura este turno. Y bueno, la buena noticia es que al menos tenemos un poquito de presión en mesa. Atacamos de 6. Tiene que matar a alguno de estos bichos para empezar a funcionar. Para jugar un dragón o algo ahora pensando que va a poder bloquear. Que tenga el dragón nuevo este que pone tokens o un huevo de dragón pensando que va a poder bloquear o que va a poder molestar. Bueno, de momento no molesta mucho. Demasiadas tierras, pero ojo que tenemos un covil del osgo. Y ojo que tenemos el despertar de Agadem. Por eso voy a jugar mana negro posiblemente. Vamos a atacar. Algo tiene que matar. El 3-2 supongo, ¿no? Que es lo que más pega de lo que tenemos ahí. Si no mata nada y baja a 9 de vida estaríamos en bastantes buenas... Tenían bastante buenas noticias para nosotros. Podríamos, si matase el cosechador... Sacrific... Buenas noticias. Muy buenas. Voy a jugar otro... Ah, es que nunca vamos a juntar tres manas negros. Para el despertar de Agadem. Pero bueno, vamos a... Vamos a soñar, ¿vale? Vamos a soñar. Vamos a soñar con que este despertar de Agadem podremos llegar a jugarlo en algún futuro y lo voy a intentar guardar un poquito en mano. Si no lo veo claro, nos lo descartamos y listo, ¿vale? Con las fichas de sangre. De hecho, quizás... Bueno, tenemos el... Guau. Vale. Ojo que posiblemente empiece aquí el festival. Vale por parte del rival. Es decir, turnos extras. Ya tiene siete de manas y juega a tierra. Y puede hacer Epifania de Alron, ganar turno extra, poner dos tokens 1-1 que nos fastidian muchísimo, como os podéis imaginar. Podemos matar los dos tokens 1-1 y seguir atacando. Y de hecho, atacar también con el cubil del osgo. Sería más letales, 4 y 2-6 y 3-9 y 1-10. Sí, sí, sería más letales. Guau, es que esto le da muchísimo maná, ¿eh? No creo que vaya a atacar, querrá bloquear, ¿verdad? ¿Vaya? Atacó. No lo voy a matar ahora porque le daría otros dos de maná para este turno. O sea, tiene seis manás. Puedo hacer lo que quiera. No estamos tan mal, ¿eh? Realmente. Realmente, a ver. Tenemos daño letal. Vamos a ver qué es lo que puede hacer contra esto. Vamos a intentar matar al dragón. A ver qué es lo que tiene. Pone fichas de tesoro. Tiene ocho, ni más ni menos que ocho de maná. Puede tirarlo a la lluvia de recuerdos si quiere. Pero nosotros tenemos daño letal. Totalmente, ¿eh? A ver, él va a tener algo. Me imagino, ¿eh? Tendrá algún... Tendrá alguna antiquilatura o algo. No voy a quitarme esto de la mano, ¿eh? Porque es maná al fin y al cabo. O sea, no quiero... Quiero decir que no voy a gastar las fichas de sangre ahora. Mira, esta es una tierra... Que nos pide tres vidas. Es que nos quedan nueve de vida. Podemos intercambiar el despertar de Agadem por esta tierra para tener la tierra suficiente para activar el cubil de los goles. La voy a dejar arriba. Y vamos a activar una ficha de sangre. Que no creo que sea muy necesaria. ¿No? Es que tendríamos que pagar tres vidas y bajaríamos a seis, ¿eh? Si hubiésemos jugado como tierra enderezada el despertar de Agadem. Ya sé que es un poco raro. Uff, Ange también. Si robásemos tierra el siguiente turno y tuviésemos seis, podríamos hacer Ange y activar su habilidad al menos una vez. A ver si tenemos daño de tal. Le quedan siete nada más. Tiene que matar el cubil del osgo. Y pegamos tres y dos, cinco y uno, seis. Se queda uno. Ah, nos lo sube la mano. Se queda a uno de vida. Pues esto nos ha hecho bastante daño porque no vamos a tener seis de mana el siguiente turno nunca. Ah, y a uno de vida. Nos puede remontar perfectamente a partir de aquí, ¿eh? Dragón. Turno extra y nos ha ganado. Qué rabia, qué pena de partida. Porque hemos estado muy cerca y el rival se nos ha puesto en bandeja, hemos perdido muchas vidas. Bien jugado, bien jugado. Bueno, pues nada, ya hemos luchado bastante. El mazo ha pegado muy bien en algunas partidas. En otras estamos jugando todo el rato contra Tier 1, ¿vale? O sea, hice turnos, Mono White, Agro. O sea, es decir, son mazos que normalmente deberían ganar un mazo como este que es más casual, que es más fuera del metajuego, ¿no? Pero aún así creo que la sensación es bastante buena, es lo que os decía, que para llegar a míticos se puede llegar, porque vas a ganar muchas partidas, como hemos visto antes, muchos atracos, ¿no? Otras contra mazos Tier 1 pues te van a ganar, pero algunas ganas tú. Te defiendes en ese 50, 51, 52, 53% de winrate, que es suficiente para llegar a míticos si más o menos el mazo lo juegas bien. Una pena que le hemos dejado a uno de vida. No sé si a lo mejor ha habido alguna decisión que hayamos podido tomar por ahí en algún turno previo que nos habría permitido hacer un daño extra. O algún robo nuestro mejor que también de los que hayamos hecho. Bueno, en cualquier caso, mazo muy divertido, que yo creo que os ha gustado bastante, supongo que a mí me ha gustado bastante, la verdad. Me ha dado buenas vibraciones. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!